¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. ¡Rumbo al socialismo! ¡Con Chávez! ¡Con Chávez! ¡Todos somos sus hijos e hijas! ¡El pueblo es el hijo de Chávez! ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? ¡La hojilla, la hojilla! Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, La hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El fruto del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación de los trabajadores, los campesinos, las campesinas venezolanas. Tenemos que empeñarnos todos los días en unir las fuerzas productivas, en liberar las fuerzas productivas. Aquí vamos, mira, trabajo y más trabajo. Somos constituyentes por la paz. Somos la vida, somos la fuerza. Somos patria y libertad. Somos. Y el ejemplo de emancipación, de nuestro puño, letra viva, se escribe la constitución. Yo digo sí, yo digo sí. Contra la adversidad que se ensaña, alegramos tu juro para rellalar. Yo digo sí, yo digo sí. Somos la patria que se levanta, de un bravo pueblo que caiga y gasta. Yo digo sí, yo digo sí, yo digo sí. Somos un pueblo que no descansa, que crea, trabaja, con fe y confianza. Somos. El firme del libertador, el amor a Chávez y Bolívar, lealtad y convicción. Somos. Constituyentes del amor, abriendo paso a la esperanza. Juntos somos poder que avanza. Yo digo sí, yo digo sí. Contra la adversidad que se ensaña, alegramos tu juro para el mañana. Yo digo sí, yo digo sí. Somos la patria que se levanta, de un bravo pueblo que caiga y gasta. Yo digo sí, yo digo sí. Somos un pueblo que no descansa, que crea, trabaja, con fe y confianza. Yo digo sí, yo digo sí. Constituyente por nuestra tierra, que nos une Venezuela. Porque nos une Venezuela. Esa mariposas acercándose. Mira, mira, ven acá. Ahí, 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 ahí. Para que salga. El sueño. Quédate ahí. Vamos, por favor. Ahí tranquilita, pues. ¡Pura energía de Dios! Y al practicarla sea posible sostener Y haga más fácil caminar Canción de hacer Que nos invita a conseguirnos enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logilla ¿Tienen el choricito? Porque es que hoy el pueblo se movió Yo tengo que, primero que nada Agradecerle al pueblo A todos los que firmaron Ya estoy postulado Pero primero quiero que vean esto Porque hoy el pueblo estuvo en las calles Y luego vamos a entrar en lo otro Pero hoy estuvo el pueblo en las calles Y su opinión era sabia Todos yendo a postularse al CNE Yo le agradezco en el alma A todos los que han firmado por mí En este caso Y por todos los que están siendo postulados Se está dando un proceso hermoso Hermoso Y quiero, quiero, mandé a hacer un choricito De esas opiniones Vamos a ver Y luego les doy una opinión al respecto Rueda Nosotros venimos de San Juan de Capistrano A apoyar nuestra misión Un barro adentro Al presidente Nicolás Maduro Y a la constituyente La constituyente es importante Porque le va a dar rango constitucional A nuestras misiones A esos loros que el comandante Chávez nos dejó Poder original Pobrerista y comunal Va marchando en unidad Por la patria, por la paz Convocados a luchar Gran victoria popular Es la hora y el camino Que nos marca el destino Avanzamos con afán Paso primer Estamos aquí en Caracas Porque venimos a apoyar Al presidente Nicolás Maduro Por la constituyente Estamos aquí Mi presidente Maduro Estamos aquí Y las veces que tengamos que estar aquí Seguiremos aquí En pie de lucha No abandone Resiste que ellos no van a ganar Vamos a ganar nosotros la paz Con nuestra constituyente La patria Constituyente Por los hijos Constituyente Por las madres Constituyente Originaria y popular Pobrerista y comunal Cultural Constituyente y juvenil Hoy es el momento De decirle al presidente Nicolás Vamos por la constituyente La vamos a ganar Los terroristas van a salir de aquí Vengo con la convicción De apoyar a mi presidente Nicolás Maduro A la revolución Y a la constituyente Y hay que seguir en pie de lucha Apoyar al presidente Para no retroceder esta revolución Que con tanto amor Nos dejó el presidente Hugo Rafael Chávez Fría Abandono Abanzo con el pueblo El poder originario El poder constituyente Es del pueblo soberano La victoria de mi gente Por ahora y para siempre Nicolás viste presente Convocando al pueblo grano No nos quitan los logros Estamos presentes compañeros Camaradas Apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro Y en la constituyente La constituyente es un hecho Y aquí queremos paz Nosotros somos un pueblo de paro Y la constituyente Es el legado que nos dejó El presidente Chávez Al presidente Nicolás Maduro El poder constituyente El poder constituyente Y ahora es el pueblo Que no volverá Hagan lo que hagan Quieren diálogo Poder constituyente Quieren paz Poder constituyente Queremos paz con la constitución Con la nueva constitución Obrero comunal El poder originario El poder constituyente Es el pueblo soberano La victoria de mi gente Por ahora y para siempre Nicolás viste presente Convocando al pueblo grano Y aquí estamos Apoyando a nuestro presidente Maduro Que cada día Nos solidarizamos más Para él Y aquí estamos Dando la batalla Y rodilla en tierra Apoyándolo siempre La victoria Nos pertenece Que viva el poder constituyente Eligenario Hoy Caracas le dice Al mundo entero Caracas se retea Con la constituyente Caracas se retea Con Nicolás Maduro Caracas se retea Por la revolución bolivariana Y Caracas se retea Con el legado de Hugo Char Bien Fíjense Primero Les decía Empezando el programa Que un agradecimiento enorme La postulación La postulación en sí Es una tremenda responsabilidad Nosotros pasamos A ser voceros suyos Voceros de todos Los que firmaron Voceros de este pueblo Voceros de todo El pueblo de Venezuela Hay que rescatar Miren Primero que nada Nosotros tenemos Que rescatar Lo que nos han secuestrado Bandera Escudo El mismo nombre De la república Bolivariana De Venezuela Lo han utilizado Han utilizado el nombre De nuestra patria Para mancharlo Eso para nosotros Tiene que significar Un reto Bolívar Llega a nuestra patria De mano Del presidente Chávez Bolívar estuvo Oculto Estuvo metido En el panteón Durante mucho tiempo Eso lo vamos a Es lo primero Que tenemos que hacer Es el rescate Del pensamiento Bolivariano Y de nuestra querida Patria Venezuela Eso está por encima De todos estos fascistas Luego vamos a hacer En detalle Qué es lo que va a pasar Dentro de la constituyente Eso en primer lugar Segundo Nosotros tenemos Que garantizar En esa transformación Del estado En esa ampliación De lo que va a ser La constitución Tenemos que garantizar Primero Lucha A muerte Contra la corrupción Lucha A muerte Contra La ineficacia La ineficiencia Eso lo decía El comandante Chávez Y sobre todo Tenemos que rescatar La esencia De la revolución Rescatarla Pues la esencia Lo que trajo Nos trajo Chávez Y de la mano Del presidente Nicolás Maduro Nosotros Ir Hacia una transformación Del estado Para luchar Contra Todo Vicio Que haya sido heredado De la cuarta república Incluyo en eso Yo entré por el sector Obrero Obreros Campesinos Pescadores Hay que Entender Primero Tenemos que entender Lo que es nuestra conciencia Hay que tener conciencia De clase Y para luchar Contra Ese mal Que nos han Inoculado Durante toda la cuarta república Tenemos que entender Eso Tenemos una pirámide Eso lo decía Heriberto Cuando le hice una entrevista En Mérida Heriberto González Al que le mando desde acá Un abrazo Heriberto decía Que la pirámide Tiene que estar Invertida A ver si me explico Aquí cuando te hablan De clases sociales Te hablan De la clase alta Clase media Y la clase baja No Los necesarios Realmente son Obreros Los campesinos Eso son los imprescindibles Obreros Campesinos Pescadores Amas de casa Las comunas Esos son los imprescindibles Imprescindibles Decimos que con ellos Con ese poder popular Es con el que tenemos Que salir adelante Es con los que tenemos Que hacer la transformación Pero hay otra cosa Que es más importante Hay que blindar Blindar La constitución De tal manera Que el fascismo No pueda No pueda vulnerarla Bajo ningún punto de vista Todos aquellos artículos Que No es que sean No Como decía aquí Germán Esquerra Hay muchos artículos Que son Difusos Hay algunos artículos Que son difusos Esos artículos Hay que atacarlos Por ejemplo El tema De la traición A la patria Tiene que verse En toda su extensión Lo que están haciendo Cuando van a Cuando van estos Estos señores Todos Lacayos Aláteres Del Departamento De Estado Van al exterior Y hablan mal De su país Y sobre todo Incitan O Piden La intervención Del país Tiene que ser Un delito Eso tiene que Convertirse En delito Luego Están todas Las misiones Están todos Los beneficios Logrados Durante 18 años Ya no estamos Hablando de una bebé Como decía El comandante Chávez Cuando decía Compró 15 años Cumplió 13 años Cumplió 10 años No Ya estamos hablando De una constitución Que tiene que ser Fortalecida Y para eso Nosotros tenemos que Hacer un cambio Interno allí Y Muy importante Que con ese tema Es que vamos a Trabajar hoy El tema La impunidad No puede Seguir Seguir la impunidad No puede Incluso Que esa impunidad Sea Vulnerada A través De la posverdad O a través De noticias Que no son Quien emita Una noticia Quien emita Un rumor Tiene que hacerse Responsable de eso Fíjense Voy a pasarles Un video ahorita Desde ahí Voy a arrancar Con todo lo que Ese video Conlleva Aquí muere Un menor de edad Y ese menor de edad El señor Pizarro Trató En el momento En que sucedió Trató De endilgárselo Al estado Hubo testigo Hubo un video No pudieron La posverdad allí Sufrió una derrota Pero una derrota inmediata Porque hubo La reacción inmediata Cuando se vio el video De que era Lo que había sucedido Luego empezaron A surgir fotos Y luego surgen Otros elementos Que los voy a conversar Luego Para que vean La locura Lo que puede lograr Hacer Esa inyección De odio Permanente A pequeños grupos Hoy Caracas Toda estaba de fiesta Incluyendo en el CNE Todo el pueblo Movilizado Yendo al CNE Incribiendo A sus postulados Incribiéndose A los postulados Metiéndose A la gente En Este Celebrando Esta fiesta Para la constituyente Solamente En pequeños sectores Pequeños sectores Fueron vulnerados Como siempre Pequeños sectores Y grupos Focales No estamos hablando Aquí De gente Ya ellos Pasaron De sus fanáticos De sus fanáticos Terroristas Pasaron A las bandas Criminales O sea Son dos cosas Diferentes Y yo lo dije En una oportunidad Aquí Ellos llevan En unas etapas Una 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 Hasta que llegan A la etapa De las bandas Criminales Pasan por sus fanáticos De las clases Medias Que luego Hubo una entrevista Hoy Excelente En donde Participó Un cubano De apellido Y él explicaba Que todo Este fanatismo De la De la Pequeña burguesía Vino Creándose A través de Ustedes deben Recordar De aquellos juegos Que decían Mercenarios En donde En esos juegos Se llegaba Incluso Hasta atacar Miraflores Habían objetivos En ese juego Estamos hablando De muchachos Que tenían 6-7 años Hace Hace No hace No hace Ni mucho Tiempo Hace En el año 2008 2006 Esos muchachos Hoy Son La parte La vanguardia Fanática De las clases Medias Pero Ahora entró Con mucha Con mucha fuerza Lo que son Las bandas Criminales Eso lo vamos A explicar Después Pero quiero que vean Este video Lo pasó Dios dado Pero yo quiero pasarlo De nuevo Que es el del muchacho Al que Lamentablemente Muere Y digo Lamentablemente Porque su madre Permitió esa muerte Lo digo Con toda Responsabilidad Vamos a verlo Rueda El punto médico Intentaron reanimarlo Pero Pero no se pudo ¿Quién le disparó A este joven? Oye Disculpa Por no tener Todas las respuestas En este momento Pero había efectivos De la PNB En el lugar Pudiésemos presumir Que fue la PNB Fue parte 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 Mira ese carajito que está haciendo. ¡Ay, no, no! ¡Ayúdenme! 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 Mira ese carajito de la olla abajo que está haciendo. ¡Ah! ¡Ayúdenme! 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 Fue parte de la refriega Lo que tenía perforado era el pecho Y eso no ocurre lateral, que ocurre de atrás Eso ocurre de los que están enfrente Bien Voy a comenzar diciendo lo siguiente Un muchacho de 17 años, menor de edad Metido allí, su mamá activista lo llevaba Y hay que ser muy claro Su tío Y su abuela Ya le decían que algo le iba a pasar al muchacho ¿Y saben por qué? Por algo muy simple Porque tenía hasta una página en Facebook Donde le sacaban fotos como un héroe Y un muchacho de 17 años ¿Cómo puede cargar una mochila? Estas son las fotos de la heroicidad del muchacho Hoy muerto Vean esto La mochila llena de explosivos Cohetes Explosivos Lo tenían como un héroe Montado encima de una tanqueta El muchacho 17 años Menor de edad Y su mamá Activista y permitiendo esto Aquí está el muchacho Parece que le tomaban fotos Y el muchacho se sentía héroe Héroe Ahí lo tiene Este muchacho La pregunta que uno se hace ¿Dónde estaba la madre? La madre en algún momento Calculó Qué era lo que estaba pasando Ahí aparece en una foto La madre Con María Corina Había que preguntarle a la madre María Corina te va A regresar a la vida al muchacho Te lo va a regresar Aquí tienen la foto Y lo digo con todo dolor De verdad Con todo dolor Y ya voy a explicar algo Lo digo con todo dolor Porque ninguna madre Puede Esta es la madre de ella Con María Corina María Corina debe estar muy orgullosa ahorita De que un muchacho de 17 años Haya muerto por impericia Con los explosivos Con los explosivos que María Corina y compañía Luego voy a hacer una descripción detallada Le dan Ahora Tú dices La señora está luchando ¿Por qué? Contra la revolución bolivariana Porque la revolución bolivariana Le hizo mal Que la madre haya expuesto a su hijo De 17 años Y que el muchacho muera De esa manera Uno dice Lo mínimo es que La revolución bolivariana La república bolivariana De Venezuela Nunca atendió sus requerimientos Digo Aunque sea por resentimiento ¿Cierto? Y uno se pregunta ¿Verdad? Voy a hacer una pregunta Que suena dura Suena dura Voy a hacer una pregunta Que suena dura Esperen un momento Pero hay que hacerla Todo aquel Opositor Que tenga algún beneficio Del gobierno Revolucionario Es un enchufado Para la oposición Venezolana ¿Cierto? La señora Bextalia Sujeimar Armas Mamá del muchacho Que por cierto No aceptó la ayuda Del alcalde Rodolfo Sanz Para enterrar al muchacho No, porque la oposición Iba a enterrar al muchacho No solamente No aceptó la ayuda Sino que la mamá Retrasó 24 horas El entierro De su hijo De 17 años Para llevarlo Al Sevin ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros tenemos ahorita La semana que viene Un congreso Con psicólogos del mundo Porque hay que entender Que hay pequeños grupos Que están completamente Disociados Pero esto es lo más terrible La señora Vestalia Sujeimar Armas Aparece Con un apartamento Adjudicado En Ciudad Belén Apartamento Adjudicado Por la revolución Bolivariana Con todos Los muebles Amoblado Pues Adjudicado ¿Qué le hizo La revolución Bolivariana Para que ella Tuviera Tal odio Inyectado en la cabeza Y que expusiera Su hijo Manejando Explosivo Ordenado Por Por estos factores De la derecha Fascista ¿Qué le hicieron? ¿Quién le recupera La vida a ese muchacho Ahorita? Muchacho que tenía Que haber estado Estudiando Que tenía que haber Estado Ocupándose De algo útil Y no metido En focos En donde En este momento Lo que hay Son bandas Criminales ¿Qué madre Se le ocurre Me disculpa Señora Vestale a su Heimar Armas ¿A qué madre Se le ocurre Llevar a su hijo Menor de edad Y convertirlo En héroe Manejando Explosivo Dígamelo ¿Y a qué madre Se le ocurre Luego de muerto El muchacho Retrasar 24 horas El entierro Del muchacho Para llevarlo Alcebín Porque quería Otro Quería otra Explosión Frente al Cebín Explíquelo Está suficientemente Comprobado Que el muchacho Le explotó Le explotó Yo no sé No me atrevo a asegurar Se presume Que no solamente Explotó uno No es que explotaron varios Hay gente que vio Cuando le explotó El 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 maletín Con explosivo Pizarro lo va a devolver Pizarro va a hacer Le va a decir Neomar Párate Párate y anda Capriles Que es el principal Responsable De todo esto Va a resucitar El muchacho ¿Cuántas familias En este momento No saben Que sus hijos Menores de edad Le están ofreciendo Dinero para ir allá Para hacer Esos focos De insurrección Yo le diría A las madres En este momento Con todo Mire que tengan Diferencias ideológicas Pero yo le diría A las madres Que estén pendientes De esos muchachos Que estén pendientes De ellos Porque estos asesinos Están mandando Carne de cañón El muchacho Neomar Se convirtió En uno más De la carne de cañón Que estos señores Capriles Pizarro Tomás Guanipa José Guerra María Corina Lilian Tintori Los envían al frente Por eso la constituyente Te fija Por eso la constituyente Porque si una fiscalía No actúa La constituyente Si tiene que actuar Si la fiscalía Eso lo voy a explicar Más tarde Decía Iris Varela Hace En una En una entrevista Que le hizo a Morín Decía Hay algo Que le tienen A la fiscal Vean que cosa curiosa ¿No? Solamente vamos A partir por allí Que aquí Nombran O sea En la lista De los americanos De los gringos Ponen a toda la sala Constitucional Ponen jueces Ponen funcionarios Ponen militares Pero no ponen A dos personas La fiscal Luisa Ortega Díaz Y Rodríguez Torres ¿Qué cosas no? Ellos dos No aparecen En esas listas ¿Por qué? ¿Qué negociaron? ¿Qué les tienen? ¿Qué les tienen A estas dos personas? Eso lo vamos A explicar Ahora más tarde Bien Vean esto Para que vean Yo invito A las madres De este país A que vean esto A que vean Lo que está sucediendo Y Y De manera terrible Solamente Van a escuchar Los audios Déjenme ver Si pueden ver Todo de una vez Los audios Que ha estado Publicando El González López Del Sevin Y es bueno Nosotros Los Los Oigamos Porque el señor Está detenido El señor Está detenido Pero ese momento Es terrible Terrible Primero que una madre Lleve a su muchacho De 17 años Pero sobre todo Que esa madre Permita Que Sujetos Como este Estén Metidos en eso No, no Si es así También hay que meterles A ellos Pues Sin asco Claro Vamos a pasar Al otro audio Voy a ir pasándolo Uno por uno Pero para que ustedes Vean el sujeto Y las contrataciones Que hacen Y de paso Al final Le hacen el psicotécnico Para la policía de Miranda Y ya vamos A hablar de eso también ¿Qué? ¿Qué? No sabemos El favor Supuestamente Caí una marcha Sí Supuestamente Más Alza Estoy leyendo La línea De la muerte De la muerte De la ciudad En Lara Sí Mataron Un teniente Y que lo mandaste A dama Luego Me tira Alguien El velorio Del chamo Pues Que por eso Hace que Estar En Caracas Empezar A hacer O eso Con su madre Porque Me voy bien Y bueno Más Es un obvio Cuando usted Empiece a encontrar Bandas criminales En donde No les importa La muerte De un teniente Hay algo Que está malo Hay algo Que está mal ¿Qué dirá La fiscal De esto? Háblame ¿Todo bien? ¿Qué más? Bien Amado ¿Sabes qué necesito? Que se active Montaluan Va a estar con la voz Que se tranque Montaluan O el señor Se hallarra usted Sí, Algoñab Si va Si va Si va Si va Si va Se activó 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 Todo ya Todo lo que sepa Resistencia en la calle Trancho Todo Mierda Nada Ni moto Ni carro Ni persona Fasta Pero esa mierda Tranque Y todo Se la Tranca Todo O la guardia Trancó Faltamos Que allá Prendan En una vez Que sea Un policía o un guardia tiene que caer hoy, chamo. ¿Qué tal? Vamos con el siguiente audio. Estoy dejando para que ustedes vean. Hola, ¿cómo estás? Soy yo, Jason. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué me haces? ¿Dónde andas? Sí, mi amor, no te he podido conseguir los reales, pero lo que te estoy tratando es conseguir esos unos chaletos antibalas. ¿Por qué no me siguen llamando? ¿Me demoró? ¿Quieres contacto conmigo? Porque yo me estoy moviendo. Ok, dale, tranquila, no pierdo el contacto, tranquila. ¿Hay ideología? Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque aquí hablan de real, de cuánto están pagando. El primero fue 300.000, el otro no te tengo los reales, pero yo te los voy a tener. La pregunta que uno se dice rapidito, ¿no? Que uno se hace aquí. ¿Esto es cuestión de ideología? O sea, hay pensamiento ideológico, de lucha, de debate, porque nosotros cuando éramos estudiantes, que salíamos a la calle, nosotros sí salíamos duros a llevar peinillazos y a entrarles duro, pero nosotros llevábamos ideología, llevábamos un argumento. Esto es argumento. Esto es argumento. Yo quiero que me digan, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Eso es Jason? Ya, a ver, este no. Vamos para acá, que viene el mejor. Ya vas a ver el mejor. Salud, ¿no? Ya no he dicho, buenas tardes a las guarimbo. Ah, ya estamos, amor. Eh, ¿pa' qué más? ¿Cómo estuvo el lunes? El lunes, sí, nos jodimos, caímos a coñazos, agarraron a uno, le quedaron a coñazos, agarraron a dos de los partidos, le quedaron los oídos. Escogeamos camiones, estandolas, aucebú. Bien. Y llegamos lejos, llegamos casi ya a Plaza de Venezuela. Bien, casi bien. Una diversión. Jodimos, caímos a coñazos. Vamos con este. Eh, Pajamia, ¿cómo estás? ¿Cómo es tú? Quiero que me enterramos el pana y yo subo para llegar a Pajamia. Mira, di una, ¿y con cuánto vas a estar tú? Papi, hoy yo lo iba a guerrilar. Pero yo voy a cuadrar con los chamos para que estés solo a ellos, porque yo me iba a descansar, hermano, porque si yo le voy a poder de la casa, ahora me he descansado. Dime, ¿y tú no me puedes cuadrar a la gente de aquí en la plaza? Porque yo estoy aquí en la plaza y quiero cuadrar con esta gente para... ¿Qué edad que tienen ahí? Tengo, tengo 90 escudos. Ah, bueno, ya me traigo con quien ya me preparo un... Ya, para llamar rapidito. Llamar rapidito, porque estoy aquí sentado en la plaza. Ah, dale. Uno a veces se hace una pregunta, ¿verdad? Se supone, digo yo, digo, pregunto aquí, se supone que es la gente que sale a la calle, no delincuente. Se supone que es la gente que sale. Cuando tú dices, fuera Maduro, tú tienes que explicar por qué. No coge para diversión esto de quemar, matar gente. Oye, o manda a tu hijo, este menor de edad, a la calle. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está. Disculpe, estamos llevando a la dirección académica, la policía le he estado mirando. ¿Se encontrará el joven Jason Alfredo Rodríguez? Sí, sí, Jason Alfredo Rodríguez. Ah, ok. Perdón, 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 perdón. Vamos a repetir, ¿eh? Porque este es el mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, estamos llevando a la dirección académica, la policía le he estado mirando. ¿Se encontrará el joven Jason Alfredo Rodríguez? Sí, señor Alfredo Rodríguez. Ah, ok, ok, disculpa. Mire, es para comunicarle que el día jueves, para que se presente a, para presentar la prueba psicotécnica, este jueves, primero de junio. Ok. Oye, a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana, aquí en la Academia de los Peques. ¿Sabe dónde le queda? Sí, sí, eso. Queda la cuenta, la escuela negritónica. Perfecto, sí, sí. Entonces, para ese día, se trae el título de los chiles y nota certificada. ¿Cuál tiene su sábio en la síntesis curricular? Ok. ¿Cómo no? Entonces lo esperamos, ¿oyó? No, no, tranquilo, esperen que ya con seguridad. ¿Cómo no? Bueno, que tenga buen día, joven. ¿Está o no está involucrada la policía de Miranda y el gobernador Capriles? ¿Está o no está? Aquí está el pajarito. Está capturado. Y hablando, tenemos testimonios, no de él nada más. Otra cosa que les quería mostrar a hoy. Otra cosita que les quería mostrar. Para que vean, pues, o sea, para que el mundo vea, para que la fiscal vea. ¿Saben qué es esto? El ataque a la magistratura en Chacao. Vean ustedes, los estudiantes, vean bien, aquí viene corriendo. Y miren, tiran una bomba lacrimógena, perdón, incendiaria. Y los de Polichacao están custodiando a los que están metidos allí, ¿qué tal? Miren, va el otro video. Polichacao, señor Ramón, muchachos, vean esto. La policía aquí, no detienen a nadie, están quemando la sede de la magistratura. Ahí está toda la policía custodiando a los señores. Ahora hablo yo. Te fías porque, si mi querida señora fiscal no hace nada, porque pruebas hay, y bastante, por todos lados. Ah, pero la señora fiscal salió, ¿ayer fue o ante ayer? Sí, ante ayer. Salió diciendo que nosotros éramos agresivos, que amenazábamos, incluso que, señora, la amenazábamos con sacarlas del cargo y le decimos traidora. Eso lo dijo. Y llamaba a la gente a ir en contra de la constituyente. Nada más y nada menos que la fiscal general de la nación, la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Vea que la estoy tratando con mucha decencia. Todo esto que yo estoy enseñando ahorita, tiene que tenerlo su cuerpo, porque todo eso está autorizado. Sus investigadores. Usted en esas declaraciones hace dos días hablaba de represión. ¿Cuál represión? Tenemos pruebas absolutas, señora fiscal. Pruebas absolutas de que el grupo terrorista está manejado por el señor Enrique Capriles. Ya sabemos que él no puede, él está inhabilitado, está loco. Este señor del grupo de Capriles, en Miranda, maneja Capriles, financia a las bandas criminales y utiliza a Poli Miranda para proteger a las bandas criminales. Lo terrible de esto es que dentro de Poli Miranda hay profesionales que están hastiados porque depravaron, pervirtieron a la policía de Miranda para uso exclusivo, para uso exclusivo del señor Capriles Radonqui y sus actos de terrorismo. Lo terrible de esto es que han venido contratando guarimbero y los están metiendo así como este señorito que está aquí, probado guarimbero, está preso en el Sevin, ya no puede ir a ser el psicotécnico, ¿verdad? En Poli Miranda, con la señorita que tiene una voz, pero sensual. Ya no puede ir a ser el psicotécnico. ¿Qué ha hecho Capriles? En Caracas tiene trabajando a José Guerra y a Tomás Guanipa. Tomás Guanipa se lo trajo del Zulia. Es primero justicia metida hasta los tuétanos en esto de las bandas criminales. Se trajo a Tomás Guanipa desde el Zulia. Después de haber trabajado con los paramilitares, experto, se trajo a José Guerra, quien estaba trabajando en el Valle. ¿Saben cómo trabajó José Guerra cuando estaban las votaciones? A través de las bandas criminales, intimidando a la gente que no fuera a votar. ¿Sabían eso? Y esas mismas bandas criminales, mientras ellos permanecían inactivos en la cuestión de las guarimbas y los desórdenes criminales que ellos vienen haciendo, entonces, para aumentar la inseguridad, te secuestraban, atracaban y asesinaban. Y en estos secuestros y atracos se repartían el botín. Tenían el capital, pues. Y aparte de eso, el señor Capriles Raonchi, quien olvidó totalmente lo que es, con el mismo Cari, que olvidaron totalmente lo que tienen en las manos, que es un Estado, él es un gobernador electo, utilizó el Estado y la gobernación para montar las bandas criminales, secuestrar, atracar, asesinato, tenemos los testimonios, señora Fiscal. Porque ya todos están hablando, contratados, para hacer esto que están haciendo. Por un lado, y lo explicaba Wong hoy, los fanáticos fascistas que fueron preparados para eso, los estudiantes de Copa, pero entraron a la fase terminal, que es la fase en donde ellos creen que lo que les queda de bandas criminales, ellos creen que con eso van a tumbar el gobierno. Decía hoy, 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 una frase que le pasé yo a Diosdado, y yo quiero recordarla hoy. Espera ese momentico. Ah, por cierto, esto es una información de última hora. Señora Vestalia, su Heimar Armas, cédula de identidad 14688679, recibe el CLAP en esa misma dirección de Ciudad Belén. el CLAP, no, y está bien que lo reciba. Pero vean ustedes, ¿no? Uno empieza a tratar de ubicar por qué el odio, por qué el odio a la señora Vestalia. Pero hay algo que quiero enseñarles acá. Espera un momento. Decía Mao Zedong, en la historia de la humanidad, toda fuerza reaccionaria que está a punto de perecer, se lanza invariablemente a una última y desesperada embestida contra las fuerzas revolucionarias. Y sucede a menudo que algunos revolucionarios se dejan engañar durante cierto tiempo por este poderío aparente que encubre la debilidad interna y no logran ver el hecho esencial de que el enemigo se aproxima a su fin. En tanto que ellos mismos se acercan a la victoria. Lo que no está entendiendo la señora fiscal, y por eso es que le decía Diosdado el otro día que le quedaban 52, creo que lleva 49, 49 días le quedan a la señora fiscal de preaviso. Es que la constituyente no solamente se convierte en el espacio más amplio, hermoso para el diálogo, sino que en ese espacio nosotros como constituyentes podemos llamar a una comisión de la verdad y comenzar a investigar a uno por uno a todos aquellos funcionarios que como usted, señora fiscal, no ha cumplido con sus funciones. por eso está el 349, usted se acuerda, señora fiscal, 347, 348, y está el 349. No puede haber más impunidad. Usted no puede salir cacareando frente a la fiscalía o frente al TCJ con los medios de comunicación que antes no iban a verla. Usted no puede salir cacareando diciendo y haciendo llamados para que la gente vaya contra la constitución, contra la constituyente. Olvídelo. Usted ha ido a un aeropuerto internacional, señora fiscal. Hay un área que se llama en el área muerta en donde la gente se pasea por allí y no tiene ni patria, no tiene nación. Usted está allí y usted se pasó para el otro lado y del otro lado señora fiscal no la quieren. A usted la agarraron. Quiero que me pongas el video de la señora fiscal porque resulta que el 2 de abril ya el 2 de abril el señor Julio Borges después de su pronunciamiento el 31 de marzo para que usted vea a mí me gusta mucho enlazar las cosas. Usted el 31 de marzo ejecuta su primer acto de su primer subartelón y usted hace su primer pronunciamiento. El 2 de abril Julio Borges ya habla de cambio de sistema de que todos van contra la fiscal. No, en ese momento nadie había hablado de lo de la fiscal. Nosotros estábamos sorprendidos, eso sí, sorprendidos pero desde hace rato que lo estábamos viniendo a venir. pero el 2 de abril nadie había hablado y usted señora fiscal el señor Julio Borges dice que la fiscalía ya no iba contra ellos. Vamos a verlo, rueda. Punto Carlos, el reto de la Venezuela de hoy es que no se trata solamente de cambiar de gobierno. En Venezuela hay que cambiar de gobierno y sobre todo hay que cambiar de sistema social y de sistema económico. Hay instituciones del Estado como la fiscalía que como no se están prestando a la persecución política. ¿Qué piensa Donald Trump? ¿No han conversado ustedes con Estados Unidos? ¿Alguno de sus representantes? Bueno, nosotros tenemos obviamente relaciones como partidos políticos y movimientos políticos. Una de las cosas interesantes es que en Estados Unidos el tema de Venezuela no divide. No es que un partido republicano piensa algo y los demócratas piensan otra cosa. Los dos partidos piensan exactamente lo mismo. Es decir, Venezuela ya no es un problema solo de Venezuela es un problema de toda América. Se ha convertido en una enfermedad contagiosa que todos los países saben que tienen que actuar para frenar esa enfermedad. Por esa razón yo he acudido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contra la constituyente. ¿Qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales. Estoy pidiendo la nulidad de las bases comerciales igualmente porque son inconstitucionales. Estoy pidiendo también la decisión pública hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral en la que informó que iniciaría la fase de postulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, yo pido a todos los habitantes del país que rechacen la constituyente y que acudan al Tribunal Supremo de Justicia a la sala electoral a hacerse parte como terceros interesados. En el piso 4 está la sala electoral y ustedes ciudadanos todos que están en desacuerdo con esa constituyente pueden acudir aquí al Tribunal Supremo de Justicia a hacerse parte y rechazar tal convocatoria. No lo decimos nosotros en esta oportunidad no lo decimos María pero ella lo dijo ahí clarito y confiesa no hace falta prueba ella dice este es un recurso contra la constituyente y hay que pasarlo para que la gente entienda que la actividad que está la actuación que está ejerciendo ante la sala electoral del Tribunal Supremo ante las salas allí competentes lo está haciendo contra la constituyente ella no está protegiendo derechos porque está manifestando que está yendo directamente contra un proceso que además está motivado y legitimado por las fuerzas sociales que es un proceso que es un canal democrático para resolver crisis que existen en el país ya en el 99 lo decía el comandante Hugo Chávez el proceso constituyente este es el canal para que no se desborde la situación y podamos ir a un espacio político a retomar el espacio político no se trata de tener diferencias de lo que se trata es de no convertir al ministerio público en un partido político de lo que se trata es que ese llamado a firmar en el piso cuarto del tribunal supremo de justicia este recurso nada tiene que ver con elementos jurídicos se desplaza hacia la controversia política y no jurídica y menos constitucional mi llamado respetuoso como siempre mi llamado con todas las consideraciones respetemos la constitución la misma que negaron la misma por la que no votaron la misma que ahora dicen defender yo les pido con respeto vamos a considerarla y a defenderla es que es evidente público notario y comunicacional lo que está haciendo ella es la titular de la acción penal y ella como es posible que ella salga a dar declaraciones que violan preceptos constitucionales preceptos del código orgánico procesal penal y normas de la ley que rige el propio organismo que ella preside actualmente y preside por ahora porque les voy a decir algo esa señora está en preaviso y está en preaviso porque cuando se instale la asamblea nacional constituyente bueno ella lo que lo que teme lo que teme es que ella sabe porque creo que ahora si se ha tomado el tiempo para leer la constitución que ha desconocido desde que está en ese cargo fungiendo como fiscal general de la república porque esto no es nuevo o sea las actuaciones de ella no son nuevas yo le tengo un historial de todas las actuaciones de ella que violan los derechos humanos ella es el estado ella representa el estado allí con su poder de acusar con el ejercicio de la acción penal que lo tiene ella como titular del órgano entonces por lo tanto ella no puede venir aquí a decir no que aquí el estado está violando la libertad de expresión bueno actúe pues no es el estado que aquí la investigación tal cosa actúe no es la que dirige la investigación o sea hay dos cosas que sencillamente a uno lo ponen a pensar que fue lo que le pasó yo sé que le pasó yo sé que ella nunca tuvo un compromiso de patria aquí ni de buscar la verdad cosa peligrosa en quien debe hacerlo imposible por mantener una posición imparcial por la titularidad del cargo que ostenta por el ejercicio del cargo que ostenta pero ella hay dos cosas que son bueno como el colmo como la gota que viene a rebasar este vaso una es que ella en sus declaraciones ella acusa directamente a unos funcionarios de la guardia nacional ella los acusa pero resulta que eso son investigaciones en proceso judicial en proceso de investigación mejor dicho en fase preparatoria y a ella la obliga la ley que la rigen de guardar reserva de las investigaciones entonces si ella está obligada a eso porque si ella se supone el principio es que ella se supone que debe conocer el derecho entonces dice el artículo 286 del código orgánico procesal penal todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros ella dio una declaración pública que vulnera esto es decir ella está viciando la investigación que está persiguiendo que cuando se vaya a ir a la verdad cuando se tenga que buscar la verdad las pruebas que hay para inculpar a los que aparecen en videos y todo que evidentemente han participado hay un principio también del derecho que lo evidente no requiere prueba pero yo creo que ella lo desconoce porque ella no ha querido ver la violencia del opositor o sea ella cree que manifestar como una bomba molotón no es violencia ella cree que disparar un codetón hacia la humanidad de los funcionarios de seguridad del estado que lo que están es cumpliendo con su deber ella cree que eso no es violento ella cree que con razón no ejerció acciones cuando una diputada de la asamblea nacional fue y le insultó como le dio la gana y casi le destrozan la fiscalía cuando ella tenía otra posición además se ha dedicado que le agarraron algún secreto pareciera que le agarraron algún secreto porque por ahí hay historias escabrosas de corrupción donde está metida tanto ella como su marido que se llama Germán Ferrer vamos a empezar por parte la señora fiscal habla de violaciones de derechos humanos y represión brutal ella lo ha dicho resulta que el estado venezolano el gobierno el presidente Nicolás Maduro ha ordenado incluso señora fiscal que no se utilicen todos los recursos que hay para motines de este tipo que son universalmente aceptados es decir con sus pronunciamientos y sabiendo como está el ataque internacional en contra de Venezuela el presidente tuvo que digamos regular de tal manera a los cuerpos de orden público a los cuerpos a la Guardia Nacional a la Policía Nacional a los que estos compañeros que han sido tan vilipendiados a los que se les ha echado excremento a los que han provocado han aguantado estoicamente para mí de aquí un abrazo a la Guardia Nacional y un abrazo a la Policía Nacional Bolivariana pero ella con ese pronunciamiento en primer término permite una la intensificación de los ataques perpetrados y ella lo sabe porque ella lo conoce ordenados financiados por el señor Capriles Radonqui que le digo algo señor Capriles Radonqui si la fiscal y esto no es una amenaza esto es una certeza si la fiscal tiene preaviso usted señor camarada señor Capriles usted va a ser juzgado por lo que ha sido porque las guarimbas ustedes han sabido esconderse incluso en el golpe de estado ustedes burlaron burlaron la justicia y el comandante Chávez igual que el presidente Nicolás Maduro llamando al diálogo después de un golpe de estado y cuando se estaban haciendo las investigaciones ustedes agarraron y dijeron no fui pero aquí pruebas testimonio señor Capriles que usted está metido hasta el cuello en la insurrección con bandas criminales y estos asesinatos porque son asesinatos van van se tienen que pagar señor Capriles usted José Guerra Tomás Guanipa esta vez esto no se le puede dejar pasar la constituyente busca que la impunidad se acabe señora fiscal se acabe porque lo primero que debemos hacer es instalar de inmediato la comisión de la verdad vamos a investigar uno a uno con todas las pruebas que tenemos y yo dificulto señora fiscal que usted pueda rebatirlo es más le hablo de algo ¿no? Jairo Ortiz 19 años estudiante universitario asesinado el 6 de abril de 2017 en el estado Miranda el padre de la víctima informó que en Carrizal se desarrollaba una manifestación en que su hijo no estaba involucrado en la protesta sin embargo algunos políticos aquí lo pueden ver como María Corina Machado lo tomaron como bandera aquí lo tienen y pusieron por aquí honremos a Jairo véanlo aquí de parte de Freddy Guevara los familiares dicen que no que él no estuvo fueron atacados fueron ajeno este muchacho fue ajeno a lo que ustedes estaban fomentando Daniel Kellis estudiante universitario que se encontraba manifestando en la urbanización en los parques municipios de Valencia de Estado Carabobo el gobernador de la entidad Francisco Meliá se indicó a través de su cuenta Twitter que la investigación preliminar de órganos competentes determinaron que el módulo de la policía de Carabobo fue atacado con armas de fuego se comprobó que Daniel falleció por impacto de bala de un arma asignada a un policía de Carabobo quien será puesto a la orden esto es justicia Miguel Colmenares comerciante fue asesinado el 11 de abril en el municipio de Uribarren del Estado Lara cuando observaba una manifestación que se desarrollaba en la calle 59 de Barrio Nuevo en ese momento fue interceptado por varios hombres quienes lo despojaron de sus pertenencias por eso es lo de las bandas criminales le arrojaron dos artefactos explosivos conocidos como aturdidoras y luego le dispararon con una escopeta y sigue aquí Lilea Tintore sigue la represión brutal en el Estado Lara que tragedia la muerte de Brian así es Sergio un régimen criminal por este hecho se solicitaron dos órdenes de aprehensión y se encuentra detenido el ciudadano Johan Zapata imputado por los delitos de homicidio calificado por motivos innobles ese trabajo que está haciendo Larisa es muy importante lleva dos capítulos dos capítulos pero hay algo más importante aparte de de todo lo que lo que vemos aquí o es perdón hay algo que no es que es más importante es que pasa pues de esos layos pasa por debajo que son todos aquellos que han fallecido entre ellos dos ancianos que han fallecido porque las guarimbas y las las vallas que ponen y todo lo que ponen en la calle que trancan completo una urbanización no les permitieron salir cuando iban delicados de salud para una clínica es decir a la gente que ustedes afectaron pacientes de cáncer pacientes de de diálisis pacientes que tenían que ir a clínicas que tenían que ir a hospitales algunos de ellos graves y otros murieron así como la mamada de la negra de ZK la que no dejaron pasar por una barricada y murió eso es homicidio culposo y es directamente involucrado a todo lo que ustedes han estado haciendo no voy a hacer y eso lo pensaba yo pedir hoy pensaba hoy a ver quien lleva cuantificado el monto de las pérdidas materiales públicas institucionales y privadas porque ustedes lo que mandaron es esa manada de criminales drogadictos que mandaron de las bandas criminales eso ustedes tienen que responder por ello señor Capriles usted es el cabecilla principal usted pervirtió a la policía de Miranda usted la pervirtió y la convirtió en un reducto de bandas criminales allá hay gente honesta que ha estado muy molesta dando indicando diciendo contando lo que está pasando en la policía de Miranda igualmente usted señor Ramón muchacho en la policía de Chacao usted está involucrado directamente y eso que hay una orden del tribunal supremo de justicia el señor de Barquisimeto pero principalmente es el partido primero justicia señor Julio Borges y sobre todo el señor Capriles quien está involucrado en esto hay que decirlo con pelos y señales y eso no puede seguir sucediendo no puede miren ustedes hablan de Capriles Capriles primero porque está loco está loco él piensa que la única manera que él tiene de salvarse es tumbando al gobierno y tumbando a la revolución cosa que no va a pasar no va a suceder pero todas y cada una miren yo estaba hablando el otro día con Pascualina Pascualina Curcio y ella me hizo un relato de lo que pasaba con relación y de las semejanzas que tiene con Chile y yo le dije Pascualina pero es que nosotros lo que tenemos son los mismos documentales no Pascualina me pasó un documental que está hecho por la televisora católica de Chile miren yo le quité de una basura pero quise que en ese documental y en ese corto que puse estuvieran los elementos exactos que están sucediendo aquí sucedieron en el 73 en Chile todos pagados por la CIA todos pagados por la CIA pero quiero antes de pasar el documental darle primero un saludo a Pérez Pirela a Cervez Solidario la cuenta Twitter como otras cuentas de Chavista la cerraron o sea está está en sus perdidas pues quiero enviarle acá un saludo solidario a la Iguana pero la Iguana publicó algo que es bien interesante con relación a la fiscal general y yo voy a explicar algo porque no solamente se trata de la violación de derechos cuando una fiscal se pone de parte de quienes están arrasando por donde pasan los protege con sus declaraciones los protege y en eso hay que estar muy claro cada vez que ella ella emite una declaración y sobre todo en esta esta última en donde no solamente va en contra de la constituyente y ella es fiscal general lo único que se le pedía era imparcialidad no ella va contra la constituyente lo dice claramente sino que no solamente viola los derechos humanos viola los derechos de las personas sino que tiene abuso de poder ¿verdad que sí señora fiscal? Leo el poder judicial debate actualmente sobre un avión que está bajo custodia del ministerio público tras haber sido incautado porque presuntamente es un bien adquirido con dineros no muy santos el avión o sea la fiscalía y una juez dice ese avión tiene que ser detenido y lo guardan en un hangar eso es lo que se hace normalmente según tengo entendido si queda en custodia de la fiscalía la fiscalía tiene que ordenar que ese avión esté metido en un hangar hasta tanto el juez resuelva qué es lo que pasa a quién se le entrega o no se le entrega independientemente de la investigación que se lleve a cabo con relación a los dueños o propietarios de ese avión ese avión tenía que estar metido en un hangar dice desde hace tres años es el avión de uso particular estoy citando a la iguana desde hace tres años es el avión de uso particular de la fiscal general luis ortega díaz según fuentes del propio ministerio público la aeronave marca king air 300 bech aircraft que se encuentra bajo la figura de administración especial de ortega díaz desde el 7 de mayo de 2014 de hecho hay un acta firmada a ver imagen entre la titular del ministerio público y lloris stefan guzmán valdés el entonces director de la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo guzmán valdés realizó el convenio por instrucciones de su jefe el ministro miguel rodríguez torre dicho documento señala que el tribunal primero de control de miranda extensión valles del tuy ordenó el 9 de abril de 2014 la incautación de la aeronave debido a una investigación abierta por el ministerio público la última cláusula del convenio suscrito entre la fiscalía y el órgano gubernamental señala que cuando así lo requiera la oficina nacional contra la delincuencia organizada o cuando el órgano jurisdiccional le ordene la devolución del bien esta podrá en cualquier momento y sin previa notificación dar por terminada la administración especial conferida precisamente el 24 de noviembre de 2015 el tribunal primero de juicio de miranda extensión valles del tuy acordó dejar sin efecto es decir levantar la medida de medida de aseguramiento del avión King Air 300 y que se procediera estamos hablando 24 de noviembre de 2015 más de año y medio o año y medio y que se procediera a suspender las operaciones aéreas a nivel nacional de la mencionada aeronave hasta tanto se materialice su devolución efectiva a su real propietario según se lee en el expediente mp21p2013 015903 tal decisión le fue informada al ministerio público el mismo 24 de noviembre de 2015 según oficio número 1746 2015 pero como el ministerio público desacató lo ordenado por el tribunal el juez Jesús Eduardo Rodríguez remitió otros dos oficios a la fiscalía el 836 2016 y el 1659 2016 recordándole que debía entregar el avión para posteriormente retornárselo a su dueño esto es la sociedad mercantil Delta Sierra 2012 compañía anónima agotadas las gestiones por parte del tribunal primero control de Miranda le tocó diligenciar a la oficina nacional contra la delincuencia organizada ente que le cedió el avión al ministerio público y para recuperarlo y entregarlo a sus dueños el jefe de la citada oficina Randy Rodríguez Espinosa le envió un oficio a Roberto Acosta Garrido director general contra la delincuencia organizada del ministerio público en donde le pregunta si su despacho se opone a la devolución del avión y en tal sentido se sirve a informar si interpuso recursos de apelación en contra de la decisión dictada por el tribunal primero de juicio la comunicación está fechada el 21 de marzo de 2017 e identificada con el número 0225 la recibieron en la fiscalía a las 2 pm según se observa en el sello húmedo y quiero hacer de notar porque la señora fiscal puede decir aquí en este momento ¿verdad? puede decir eso es una retaliación en contra de la fiscalía están tratando de destruir mi reputación no señora usted se pronunció por primera vez el 31 de marzo y la comunicación está fechada del 21 de marzo 10 días antes no hay retaliación usted tiene secuestrado una nave un aeronave pero lo peor viene ahora mudos el oficio no fue respondido por el ministerio público y a los dos meses concretamente el 19 de mayo de 2017 la oficina nacional contra la delincuencia organizada realizó la entrega formal del aeronave al abogado David Guiñán García en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil inversiones Delta Sierra 2012 compañía anónima el acta de devolución quedó identificada como SEBDCJ 01117 pero ese mismo 19 de mayo la oficina nacional contra la delincuencia organizada recibió el oficio número DCD 17 0560 por parte de la directora contra drogas del ministerio público Marisela de Abreu Rodríguez en el cual informa que la fiscalía abro comillas ejerció acto de amparo contra la decisión proferida por la corte de apelaciones de Miranda en la cual se acordó la devolución de la aeronave también informó Abreu de Rodríguez que se procedió a la imputación de los solicitantes del bien por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales es decir me están quitando el avión te voy a joder me disculpa esto yo lo interpreto de esa manera ratificar la devolución del avión a sus dueños tal como lo ordenó la corta de apelaciones de Miranda o dejarlo en manos del ministerio público es lo que debe decidir la sala constitucional del tribunal del tribunal supremo de justicia según explicó uno de sus integrantes una decisión que presagia a todas luces un nuevo capítulo de la pugna que inició Luis Ortega Díaz el pasado 31 de marzo 2017 contra la sala constitucional a quien acusó de haber sido factor fundamental en la ruptura del hilo constitucional y de traer inseguridad jurídica al país según sus palabras lo cierto es que la sala ya tiene el expediente en sus manos una de cuyas piezas es la caja negra cuche fiscal donde guardan las rutas recorridas por el mundo que ha dado en tres años la aeronave revelar la identidad de los encoladitos traería un nuevo impasse entre la fiscal general y la sala constitucional hay una acusación más adelante que se habla de que Germán estuvo montado en ese avión varias veces parece que lo tenía a título personal no sé eso es lo que se dice pero esa caja negra debe ser bien interesante repito será o no será abuso de poder por parte de la fiscalía abuso de poder por parte de la fiscalía si le retiene un bien a una persona que esté en juicia sea por lo que sea el delito que sea legitimación de capitales narcotráfico por lo que sea en el momento que usted toma y tiene en custodia ese avión ese avión no puede despegar ¿me entiende? a no ser que usted se lo quite y de paso eso pasaría a bienes nacionales y usted tendría que pedir legítimamente tendría que pedir el avión para su uso para el uso de la fiscal o para el uso de su esposo si quería viajar con usted pero no que el esposo viajara solo pues es que digo que esa caja negra va a arrojar unos resultados buenísimos repito no es retaliación señora fiscal hay abuso de poder no es retaliación usted recibió la comunicación de entregar el avión el 21 de marzo el 31 de marzo usted salió no me diga que usted es emocional porque yo no la veo emocional y que haya salido el 31 molesta porque le quitaron el avioncito eso si estaría malo se fijan porque la constituyente es tan necesaria nosotros tenemos que acabar con la impunidad con el abuso de poder con la corrupción con aquellos que se disfrazan de rojo y nos destruyen la nación aquellos que no entendieron miren hay algo que nos mueve nos mueve a todos hay un hecho señora fiscal digo yo por usted yo voy a hablar por usted y por los que están detrás de usted por los que están escondiditos por allí esto no es una amenaza sino que ninguno de ustedes señora fiscal le dieron el valor a la tremenda valentía del comandante Hugo Chávez cuando murió dijo porque más de uno no le creíamos eso más de uno por ahí no creía que el comandante Chávez de verdad haría la vida por la revolución y la dio señora fiscal que usted coloque el nombre del comandante Hugo Chávez en su boca para atacar a la constituyente sobre todo para atacar a la constituyente que va escuche bien a fortalecer esa constitución que nos dejó el comandante Chávez yo creo que le queda muy grande le queda muy grande discúlpeme ya basta el comandante Chávez una oportunidad dijo ya basta de traiciones ya basta de traiciones por eso la constituyente es tan importante y no son amenazas señora fiscal es que estamos obligados a fortalecer esa constitución para atacar todos los vicios que aún tenemos y que como usted gente como usted que abusa de su poder y que estuvo escondida allí detrás con el comandante Chávez teniéndole fe como dijo Diosdado el otro día que estaba conversando con alguien y dijo carajo como esa mujer nos engañó y cuando decimos nos engañó es que por lo menos señora fiscal usted debía haber actuado imparcialmente por lo menos haber hecho su trabajo porque es un trabajo importante importantísimo nosotros tenemos que acabar con las debilidades cuando nos metamos a fondo en esa constituyente es para acabar con las debilidades una persona que comete un delito se necesita el tiriquí preso y esos delitos tienen que estar tipificados esos delitos tienen que estar fundamentados y esos delitos tienen que estar dentro de la constitución como delitos para ser penados el delito de traición a la patria tiene que ser bien pero bien especificado dentro de esa dentro de esa constitución nuestro pueblo está cansado de las traiciones fíjese voy a repetirle lo mismo que le dije hace poco el departamento de estado el departamento del tesoro norteamericano que es lo mismo que decir el departamento de estado es lo mismo que decir con la CIA es lo mismo decir el comando sur el departamento del tesoro le abrió investigaciones militares a una fiscal que tuvo la valentía de ser fiscal Harrison creo que es el apellido de ella que luego fue amenazada el estado tuvo que protegerla por ser precisamente valiente su vice su vicefiscal se tuvo que ir la que le sigue su segunda se tuvo que ir porque estaba asqueada asqueada lo que estaba pasando de las traiciones bueno en Estados Unidos el departamento del tesoro emitió sendas cartas señora fiscal en donde decía que nos acusaba de narcotraficantes a nuestros compañeros militares a fiscales a los jueces a todos los jueces de la sala constitucional a la misma que usted está atacando y a la sala electoral a la que está atacando y empezaron a atacar a los jueces aparecieron en lista menos usted y el general Rodríguez Torres ¿por qué? el país se hará esa pregunta ¿por qué? vean ustedes que primera vez que menciono a Rodríguez Torres para que ustedes vean ¿qué hicieron? señora fiscal ¿qué promesa hicieron los dos? ¿desde cuándo ustedes están en contacto para que apareciera ahorita usted en este escenario justo un escenario delicado en donde nosotros nos estamos cuidando de que la comunidad internacional más todo el ataque mediático que nos hacen al país y nosotros cuidándonos el presidente el comandante Nicolás Maduro tuvo que regular las herramientas de contención a estos actos criminales nos apareció el otro día señora fiscal un guardia asesinado un guardia que estaba apareció en la calle quien paga por ellos señora fiscal y usted ayer ante ayer dijo que que la represión era brutal ¿cuál represión señora fiscal? 90 carajos con unos escudos escudos que por cierto Rodolfo Sán descubrió la fábrica de escudos ¿qué le hacemos nosotros por ejemplo a ese siendo constituyentistas pues ¿cuál sería la pena? ¿o cuál sería la investigación que haríamos en el momento en que encontramos que un tipo tiene una una fábrica de metal mecánica y está haciendo escudos para los insurrectos para las bandas criminales dígame ¿qué podemos hacer? no es cuestión del preaviso que usted tiene por ejercer mal sus funciones y no se le esté insultando por eso jamás hemos insultado su como usted dice que la tratan brutalmente le dicen traidora ¿cómo se le llama traidora cuando si la primera declaración que usted hace desde la fiscalía ante ayer es una declaración directa vamos en contra de la constituyente ¿quién es usted señora fiscal? usted tiene un poder que tiene que ser imparcial ¿cómo usted se pronuncia públicamente en contra de la constituyente que está legítimamente establecida en 347 348 y 349 de la carta magna dígamelo ¿por qué? porque usted se pronuncia ya abiertamente en contra del Estado en contra del gobierno repito ¿qué y cuándo qué le dieron y cuándo o qué tienen de ustedes? decía el fiscal el ex fiscal Isaías Rodríguez decía el otro día ella debería decir qué es lo que le tienen por dónde la tienen amarrada porque Estados Unidos sabe cómo maniobrar con elementos como ustedes pero tengan en cuenta algo esto sí para mí es muy importante nuestro pueblo no es pendejo vale usted podrá salir vociferando Rodríguez Torres tú sabes con sus medios discursos yo soy chavista pero estoy en contra de esto yo soy chavista pero el gobierno no acata lo que debe hacer quién carajo es Rodríguez Torres no, no hablo de los Rodríguez Torres quiénes son ellos para qué y por qué bastante contacto se tuvo por ahí con bandas criminales para crear situaciones en donde después era un héroe no eso debe acabarse por eso esa constituyente nos abre la posibilidad de acabar de ir a fondo contra la corrupción los abusos de poder contra la contra el mismísimo modelo económico nosotros sabemos cuál es el pronunciamiento de Fede Cámara nosotros sabemos cuál es el pronunciamiento de los sectores golpistas de este país pero nosotros no podemos tener en Ficaelía una persona que en las pasadas guarimbas no es esta esta han sido pero brutales en las pasadas guarimbas mueren 42 personas y al señor se le mete preso 13 años 13 fue 13 por daño a la propiedad privada y pública pública y privada los muertos que se jodan usted cree que eso va a pasar ahorita usted cree que en esta posibilidad que tiene el pueblo con la constituyente de rearmar el estado de ubicar esos puntos que tanto daño nos han hecho no solamente al presidente Nicolás Maduro le hicieron daño a Chávez y Chávez nos demostró todo el tiempo la incuestionable fuerza revolucionaria que tenía y de eso vivimos por eso estamos aquí y ustedes camaradas los que firmaron por nosotros no hablan por mí nada más por todos los que estamos postulados en este momento tienen que entender que ahora mismo nosotros representamos no es que representamos somos voceros de ustedes y tenemos que ir a fondo para el cambio el cambio del estado la reestructuración del estado para que no tengamos una fiscal creándonos impunidad para que no tengamos a un criminal y delincuente como Enrique Capriles Radonqui como el señor José Guerra como el señor Tomás Guanipa como el señor Pizarro y como todos estos vagabundos que nos tienen pequeño foco y en caos a mí me pasaron una foto yo me reí hoy me pasaron una foto ya del distribuidor de Santa Fe cuatro pendejos trancaron el distribuidor de Santa Fe y la gente molesta hay un señor que dijo mira coño yo soy opositor pana pero yo tengo que salir de la urbanización no lo dejaron salir cuatro locos por eso la constituyente es tan importante es una amplia sala de diálogo de justicia de preservación de todos los beneficios obtenidos en la revolución y de fortalecimiento y blindaje de lo que es la revolución bolivariana por eso la alegría de nuestro pueblo hoy mostrada sabiamente el pueblo en la calle hablando de la constituyente comuna trabajadores obreros campesinos pescadores todos aliados todos en conjunto yendo hacia un destino mejor a ustedes les parece que eso es malo vamos a un corte ya regresamos seguimos quiero que vean algo estas son las cosas que yo no logro entender de verdad esta es la mamá de Neomar ¿verdad? yo la enseñé ahorita está con Maricorio aquí ¿verdad que sí? aquí está mire en el entierro de su hijo ella es se está divirtiendo su hijo de 17 años muerto ¿qué está ella? ¿por qué está ríéndose? ¿de qué se ríe? aquí va el hijo ahí lo llevan aquí lo llevan y esta es la madre yo quiero hacerme una pregunta también digo yo aquí ¿no? ¿no es delito o no es acto penado haber puesto a su hijo al frente metido en esa en esa guarimba haber puesto en riesgo a su hijo menor de edad eso es una pregunta que uno se puede hacer aquí bien vamos ahora con les voy a enseñar un video pues nosotros normalmente cuando nos metemos con la coincidencia que tenemos con Chile en el año 73 no a veces tratamos de buscar las coincidencias pero esta vez conseguí una especie de documental que se hizo en el año 2004 televisora católica de la democracia cristiana pues católica en Chile hizo un recuento en el año 2004 lo que llamó la antesala la antesala del golpe contra Allende y puso varias cosas allí entre ellas justificando agentes justificando el golpe pero me interesa sobre todo por las acciones que se llevaron a cabo muy parecidas a las que tenemos actualmente vamos a verla rueda muchos gremios decidieron que serían ellos los que harían temblar al gobierno el 22 de diciembre de 1972 en el hotel Carrera se reunieron tres poderosos dirigentes Hugo León Orlando Sáenz Julio Bazán hay sabotaje hay sabotaje que se promueve bueno los paros del transporte también promovidos con ayuda financiera norteamericana la huelga de camiones ha influido para que desde hace aproximadamente 10 días algunos establecimientos sobre todo los que venden productos de primera necesidad cierran sus puertas escasean las papas y solo podemos encontrar lechugas acelgas y otros productos que se producen naturalmente aquí en Curicó el problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros ¿por qué razón? bueno yo no sé si caso lo he negado yo o que ha sido uno de los empleados tal vez eso es lo que ha pasado ¿no? ¿Usted personalmente? ¿yo personalmente? bueno yo no lo discuto a este porque la leche la leche usted sabe que tiene tiene su precio picado y no hay más igual que azúcar había alrededor de 80 sacos de azúcar y había arroz le he ceñido 60 sacos me mandaron desde la 15 gramos hace alrededor de un mes así que imagínese usted el aceite que usted mantenía guardado en la bodega tres tambores ¿cuáles? los tres tambores que estaban en la bodega bueno y uno lo recibe uno lo recibía ayer uno lo recibía ayer uno se vendía aludiendo de que se estaba la máquina mala estaba más que no la arreglamos y la arreglamos y se empezó donde el aceite además había cinco había cinco cajas completas en bodega de aceite el pasado no había razón para el desabastecimiento solamente el hecho de que hubiera más dinero que el necesario pero los productos estaban el volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos pero lo que pasa es que no se ponía a la venta se acaparaba se escondía se guardaba para tratar de especular con él con esos productos o bien por razones puramente políticas ¿a qué hora llegó usted acá? ¿yo? 25,7 ¿cuántas veces a la semana tiene que hacer cosas? dos ¿cuánto le significa eso en horas? cuatro horas la que más sufría era la mujer porque no no tenía como parar la olla como dice dice vulgarmente y ahí empezó como de a poco la mujer fue desencantándose del gobierno de la unidad popular yo era muy amigo y soy de un trabajador jubilado de la fábrica de Ponteal entonces le dije oye viejo ¿en qué estás trabajando? trabajo en la cola ¿y cómo trabajan? sí me da me voy a las cuatro de la mañana y me pongo adelante en la cola del almac no sé cuánto y se las vendo a las señoras que llegan después bien estoy ganando plata sí estoy reírme y después me lo encuentro de nuevo como almedo y cómo te está yendo mucho mejor porque con la plata ¿qué gané? ahora compro las cosas entonces llego a las cuatro de la mañana a las ocho en el almacén o el supermercado compro las cosas y se las vendo a las señoras de atrás así que estaba ganando la plata mi amigo como de agua en la cola como los precios en esa época eran fijados por el gobierno comenzó a operar el mercado negro bueno de repente a través de las conversaciones que uno decía bueno ¿y para qué estamos haciendo cola? contaban en tal parte hay una señora que le llegó le llegó azúcar y entonces partía la gente y en vez de cobrar bueno si ustedes 30 o 40 pesos por el kilo de azúcar pedían 100 150 pesos por el kilo de azúcar y la gente en las necesidades lo compraba después del golpe militar comenzaron a aparecer los productos que por meses no existieron para parte de la población yo no dialogo con alguien que me pone la pistola al pecho no por miedo porque si el gobierno quiere ejercer presión no nos va a arredrar y nos va a encontrar al frente pero en cambio si quiere verdaderamente una solución democrática tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país el diálogo fracasó las cartas estaban sobre la mesa de uno y otro lado se tiraba una cuerda a punto de cortar los dirigentes de los gremios de oposición también trataron de conseguir una postura del presidente de la DC en un almuerzo en el segundo piso del hotel Rillón según cuenta Julio Bazán Patricio Elwin les mostró su verdadera postura y le planteamos nuestra preocupación por lo que venía en Chile por la posibilidad de que esto terminara en un pronunciamiento militar y don Patricio dijo textualmente que él prefería una dictadura a una dictadura roja cuatro atentados con artefactos explosivos a camiones y microbuses se registraron esta madrugada comandos terroristas de derecha que huyeron detonaron un artefacto explosivo bajo un microbús capitaneado por Roberto Time el frente de operaciones de paz y libertad desata una oleada terrorista contra otros servicios claves como la electricidad caminos y distribución de combustible así que era imperativo cortar también el flujo de cargas a través de ferrocarriles y eso se hace cortando puentes cuatro bombas incendiarias lanzaron terroristas de patria y libertad y de los comandos Rolando Meadows que estaban en lugar la violencia y los atentados estrangulan al país y constituyen el caldo cotidiano del menú periodístico Time declara que su grupo era nacionalista y no de ultraderecha como se le ha indicado asegura que no tuvieron responsabilidad en los asesinatos del general Schneider y del comandante Araki ¿No tengo ningún muerto sobre la conciencia a propósito de estos atentados? Tengo algunos muertos en mi conciencia por accidentes que se produjeron a raíz de estos atentados como por ignorancia o por fallas logísticas Al final en los últimos tiempos cada 10 minutos había un acto de sabotaje y los camiones se separaron los camioneros porque recibieron un subsidio y resultaba que realmente había trigo para tres días ¿Por qué? Porque estaban los miguelitos riendo todas las carreteras Esa es una presión hacia el movimiento para que cumplida la misión de sabotaje ¿Cierto? De apoyo al paro y de creación de condiciones para un golpe a que empiece nuestra gente a atentar contra dirigentes de izquierda y se le dan nombres de personas de dirigentes de la UP a los cuales había que hacer el atentado en sus casas La política parecía hacerse en las calles y la posible intervención militar está en boca de todos Algunos grupos quieren forzarla aunque el fracaso de los tanques en junio está presente Muchos creen que ya sólo podrán materializarse cuando el mando superior del ejército decida dar el paso Tuvimos una reunión en la casa en la salida con el comandante Castro de esa época a tu otro cosa Hugo León y yo a petición de pasarlo en la cual Juan Hamilton les dijo señor cualquier solución política de Chile pasa por las fuerzas Creo que es el primer gobierno que va atacando a la derecha en forma muy justa porque ya era demasiado porque aquí digamos esto ya la democracia nuestra se está convirtiendo en un libertinaje ya no es democracia en esta forma El presidente acudió nuevamente al cardenal Raúl Silva Enríquez Le dijo el presidente el cardenal yo necesito hablar nuevamente con Patricio Le pido que usted tenga la gentileza por su autoría moral que nos preste su mesa que es una mesa neutral para que podamos conversar Recuerdo que le dije más o menos esto Usted su gobierno hasta ahora ha destruido las bases del sistema capitalista chileno El 23 de agosto el Congreso Nacional aprobó un voto de acuerdo señalando que el gobierno de Salvador Allende había quebrantado el orden institucional legal Indicó además que a los oficiales que conformaban el gabinete le correspondía poner de inmediato término a todas las situaciones que infringían la constitución El doctor Allende me comentaba estaba cerrando yo ese día en su casa me comentaba cómo estaba desarrollándose el odio en el país y cómo eso le preocupaba muchísimo No tengo otra alternativa Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa de España Vean ustedes miren esto es bien 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 importante que hagamos un análisis acaparamiento escondían la comida especulación con el dólar lo vieron dólar today 46.1% había subido en medio de los ataques económicos cola yo pensaba te lo juro hasta que vi ese ese digamos ese trabajo que hizo la televisora católica chilena yo pensaba que nosotros habíamos inventado los bachaqueros no es un fenómeno que ya estaba actuando allí el que iba y hacía dinero aquí lo teníamos lo tenemos que van se presentan en la cola antes entonces pues cobraban por el puesto o en su defecto se ponen de acuerdo con el comerciante agarraban mercancía y la vendían mucho más mercado negro ahí lo tiene pero lo de bachaqueros yo pensaba que nosotros no lo teníamos sabotaje eléctrico que les huele sabotaje en este caso a la industria de cobre en Chile aquí es sabotaje en nuestra industria petrolera paramilitares como los de voluntad popular como los de primero justicia la implantación de bandas criminales patria y libertad un órgano fascista trabajando con paramilitares asesinatos selectivos es el guion barricadas para no dejar pasar la comida estaba sucediendo la utilización de explosivos llamados a la fuerza armada chilena para que tiraran el golpe y un permanente llamado a diálogo de Allende Allende llamó tres o cuatro veces a Patricio Baldwin y lo único que era la democracia cristiana porque con los demás porque ya sabían todos sabían que venía el golpe de estado ya todos sabían porque la la CIA el departamento de estado norteamericano estaba pagando para el golpe de estado los militares en Chile estaban detrás del golpe de estado la armada primero no sabían con Pinochet pero Pinochet según ese documental era un anticomunista de hecho Pinochet dice su hija en unas declaraciones que dice dice yo no sé por qué me eligieron a mí porque él sabe que yo soy anticomunista él sabía eso lo dice la hija lo confiesa la hija y resulta que Prats que renuncia después que le mandan fíjense bien vean los parecidos le mandan a cien cien esposas de generales que fueron a echarle granos de maíz y a insultar a los militares que estaban a favor protegiendo al gobierno Prats renuncia y entra Pinochet porque Prats o sea el presidente Allende le pregunta al general Prats a quien puedo meter yo aquí y Prats le dice mira yo tengo dos años trabajando con Pinochet y Pinochet ha estado tranquilo él no te ni se pronuncia resulta que Pinochet ya estaba súper pero recontre infiltrado por la CIA preocupación de la oligarquía por sus intereses y una cosa bien interesante el Congreso dos días antes del golpe de Estado se pronuncia en contra del gobierno y lo tilda de inconstitucional ¿a qué le? ¿ustedes creen que este guión no ha sido aplicado en su totalidad aquí? pero tienen un problema la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela no es la Fuerza Armada chilena fascista tampoco tiene orígenes humildes como los que tenemos los que tienen nuestros militares y de paso nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es profundamente revolucionaria antiimperialista bolivariana sobre todo dichavista por eso ellos no han podido concretar el golpe de Estado y por último algo que para mí es importantísimo hay que decirlo este pueblo no es el pueblo chileno el pueblo chileno lo después de la de la dictadura lo enterraron yo decía el otro día le hicieron como Anafrán lo metieron en un en un sótano y le dijeron de ahí no te mueves así era la bota militar la mano militar por parte de Pinochet aquí no aquí tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unas milicias que le roncan el mango un ejército que le ronca el mango una aviación y una armada y una Guardia Nacional compañero que ahí está eso es lo que les duele a ellos por eso ellos no han podido concretar cuál es entonces finalmente lo que ellos están apostando a la intervención extranjera cosa que no va a suceder ahora se fijan con esto culminó el día de hoy que nadie se crea el cuento de que nosotros o no se dejen engañar con eso de que nosotros estamos aquí teniendo una dictadura no, no, no no hay una democracia más amplia que una Asamblea Nacional constituyente donde van a participar todos los sectores hasta los empresarios donde se va a debatir todo donde vamos a ejercer el poder porque el pueblo el soberano ahí en esa Asamblea Nacional constituyente tiene el poder así que decirlo y vamos a ir a elecciones regionales en diciembre como lo escuchen bien no como dicen ellos que nosotros no les permitimos no pudimos haber ido a las elecciones regionales el año el año pasado no, no, no es que no se podía porque ellos se estaban legitimando ellos tenían que legitimar si ellos lo saben hay cosas que ellos mienten y mienten reiteradamente primero que el revocatorio lo pidieron a destiempo a ellos les interesaba segundo no se podía ir a elecciones regionales mientras no se legitimaran nosotros pudimos haber tirado esas elecciones y por qué no qué partido iba a participar si ellos estaban ilegales y este año como dice la constitución nosotros vamos a elecciones regionales y en el 2018 vamos a elecciones presidenciales como dice la constitución y la asamblea nacional constituyente no solamente va a blindar la constitución sino que vamos a ratificar nuestro compromiso con la revolución bolivariana quieren elecciones ahí tienen la constituyente quieren elecciones tienen las regionales y quieren elecciones tienen la del 2018 el presidente de la república ahora no solamente a la fiscal tiene previo tiene preaviso sino todos aquellos delincuentes criminales que han hecho lo que han hecho en estos días yo quisiera por favor para el próximo programa se lo pido por favor que si hay alguien que esté cuantificando las pérdidas materiales de instituciones de empresas privadas porque le han dado con todo de amenazas de destrucción carros autobuses hay que cuantificarlo porque ellos tienen que pagar y vamos y ojo vamos a blindar de tal manera a la constitución en esa constituyente vamos a blindar porque la vamos a convivir en un estado social y de justicia tal cual como el comandante Chávez nos dijo y eso es de origen bolivariano estamos hablando de Bolívar vamos a hacer un estado un estado en donde el poder popular tenga toda la fortaleza del mundo y nos vamos a blindar para que ningún fascista venga y pase por encima de la constitución ningún fascista debe hacerlo jamás nadie y el pueblo humilde miren yo reitero esta 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 tesis de Heriberto Heriberto dijo me dijo en la entrevista en Mérida me dijo las clases altas o el empresario el que tiene el poder económico cree que es imprescindible y está equivocado la única manera de que un empresario o de que un rico o de que un oligarca o un mantuano tenga dinero es que los obreros campesinos pescadores que trabajan en sus empresas trabajen si no trabajan ustedes no tienen dinero ustedes son prescindibles igual profesionales los profesionales son son una son las clases medias tienen que nosotros tenemos que tener conciencia de nuestro de nuestro deber social las clases medias tienen que entender que la clase la clase obrera la clase campesina la clase pescadora es la más poderosa en esta estructura nueva del estado vamos al cambio total de la estructura del estado y ojo con al frente el presidente el comandante presidente nicolás maduro está claro de que nosotros ya no podemos cederle más terreno al fascismo el fascismo es eso que ustedes están viendo allí a un Enrique Caprile utilizando y contratando bandas criminales un poder como el poder de la fiscalía que no hace un carajo eso nosotros tenemos que dirigirnos hacia allá una asamblea nacional que no hace un carajo tenemos que dirigirnos hacia eso por eso la asamblea nacional constituyente hay que tenerlo bien claro eso tiene que estar aquí en el corazón tenemos que llevar a Chávez en el corazón Chávez dio la vida por esto Chávez dio la vida por esto nosotros no podemos traicionar a Chávez bajo ningún punto de vista aquel que le quiera traicionar que se aparte el que sea flojito o que solamente tenga guindado en el closet las camisas rojitas no, no, no apártese 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 esa asamblea nacional constituyente nos va a dar la oportunidad de reestructurar el Estado es más y todos los sectores campesinos obreros profesionales pintores escultores militares porque los militares van a directa van a a tener de manera indirecta van a tener su participación militares son pueblo igual y repito ellos no han dado el golpe de Estado y creo que nos han han subestimado a nuestro pueblo y nuestro pueblo incluye pueblo este desarmado el pueblo civil y pueblo armado y recuerden recuerden señores criminales que están en este momento desesperados muy debilitados incluso diría yo cuando esos bandas criminales comiencen a exigir más dinero porque están viviendo de eso vea donde se van a meter Capriles y compañía y esas policías Miranda Sucre Chacao que son utilizadas son utilizadas y pervertidas en sus direcciones y en algunos cuadros porque hay muchos cuadros allí que están claros de que esa no es la función de ellos de estar protegiendo criminales tenemos testimonio muchos testimonios tenemos prueba señora fiscal por eso la constituyente va en contra de la impunidad nosotros vamos a hacer justicia justicia económica justicia social la justicia la que usted no se atrevió a hacer chao nos vemos el martes si esto no me enciende quiere decir que toda mi cuidado cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo la edición es sentido del momento histórico yo 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 Gracias por ver el video.